Allí en la mesa del rincón Les pido por favor que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a ella A quien quisiera que le cuenten que no sufro Que me ha hecho un gran favor y su adiós Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor y ahora te perdí lo debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Allí en la mesa del rincón Me llevo en la botella Aunque no me vean llorar Dile a Don Pérez Ayer en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado A lo contrario me borré De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuya a ella y tuya a otra Y una ayer sentí en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme De la que robó mi corazón Y la de que partir No me acuerdo rogarme En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Allí en la mesa del rincón Me llevo en la botella Que no me vean llorar Lo siento Allí en la mesa del rincón